Quedé bastante sorprendida, ya sabes, de ver películas románticas, donde las personas están enamoradas y el sexo está bastante curado, a mirar. Y encoge levemente sus hombros. Solía subir a su habitación, aún decorada con afiches de sus artistas favoritos y fotos de sus amigos, cerraba la puerta y se pasaba entre diez minutos y a una hora navegando entre páginas porno. El caso de Neil Amno es único. Un estudio de la Universidad de Middlesex, Inglaterra, publicado en 2016 indica que cerca del 53% de los jóvenes entre 11 y 16 años han sido expuestos a material explícito en Internet. Creo que solo lo había visto en películas y quería saber más, quizás tenía una líbido alta, o quizás era porque había llegado a mi pubertad lo que sé es que empecé buscando películas convencionales con alto contenido sexual. Pronto pasó a consumir contenido cada vez más explícito. En el colegio oí hablar de pornografía, pero como era unisex, era visto como algo que hacían los chicos. Me picó la curiosidad, pero también sentí mucha vergüenza, como si estuviera haciendo algo antinatural que niñas normales no harían. Solía buscar contenido porno donde las mujeres eran sumisas, quizás coaccionadas o como si fueran forzadas al acto. También buscaba por, escenas de, hombres mayores con chicas jóvenes. Recuerdo lo rápido que me desensibilicé, veía orgías de 10 hombres y una mujer, básicamente una masa de cuerpos retorciéndose, mujeres a las que cacheteaban no eran humilladas de alguna otra forma, tenía acceso a todo esto incluso antes de haber tenido una relación sexual. Sara todavía consume porno de vez en cuando, pero asegura que tras haberlo visto durante más de 10 años, ahora le resulta difícil tener un orgasmo sin antes tener altas estimulaciones como un vibrador o más porno. Me asusté cuando noté las diferencias que sentía cuando miraba porno y cuando tenía sexo. Me pregunté si antes tendría que ir al baño y mirar porno para poder excitarme. Por otro lado, investigadores de la Universidad de Nebraska, Estados Unidos, aseguraron en 2017 durante la Convención Anual de la Asociación de Psicología Americana que los hombres expuestos a material pornográfico desde temprana edad eran más propensos a estar de acuerdo con la imagen del hombre dominante, y a afirmaciones. ¿Cómo las cosas tienden a funcionar mejor cuando los hombres están a cargo? El Dr. Tadeusz Birchard, terapeuta cognitivo-conductual y fundador del primer programa de entrenamiento sobre cómo tratar la adicción al sexo en el Reino Unido, explica que por lo general la pornografía es vista como una preocupación masculina. En parte tiene que ver con la neurociencia, señala el experto. Cuando las mujeres se excitan producen altos niveles de oxitocina en el cerebro, encargada de la crianza y la conexión humana. Mientras que los hombres producen altos niveles de vasopresina, la sustancia de la persistencia y el enfoque. Entre el 94% de las personas que formaron parte del estudio de la Universidad de Middlesex, que confesaron haber consumido este tipo de contenido en la adolescencia, también había mujeres. Con mi primer novio me di cuenta que no me podía excitar con sexo real. El porno ofrece unos niveles de estimulación completamente antinatural, particularmente cuando tienes 10 pestañas abiertas, en tu computador, ¿qué humano puede replicar esto? Me asusté mucho cuando noté las diferencias físicas que experimentaba cuando miraba porno y cuando tenía sexo me empecé a preguntar si tendría que ir al baño y mirar un poco de porno antes de acostarme para poder excitarme, contó. Hanna, 28 años, está de acuerdo en que mirar demasiado porno puede disminuir la sensibilidad, pero también piensa que haberse expuesto a ello la ha beneficiado. Soy lesbiana, creo que pensaba que me atraían las mujeres desde que tenía 8 grados 9 años, pero no fue hasta que se hizo una escena lesbiana que dije, sí, confirmado. Hanna cuenta que de hecho la hizo sentirse mejor. Tenía 12 y empezaba a sentir excitación, ver que uno podía expresar su sexualidad con otra mujer fue genial. Creo que esta es la razón por la que creo que el porno puede ser algo positivo, porque si nunca has visto a alguien como tú, te puedes sentir aislada. Frodchamp muestra una actitud pragmática ante la escasez de literatura sobre mujeres y el porno. Cada vez que no hay mucha investigación en un área tienes que preguntarte, ¿se debe esto a que las mujeres están teniendo problemas físicos y psicológicos pero no están acudiendo al doctor? ¿Se debe a que nos da demasiada vergüenza hablar sobre estas cosas? ¿O quizás se debe a que en realidad no tienen problemas? Hanna continuó consumiendo pornografía durante su adolescencia, teníamos un computador en la casa y tenía que esperar a que todo el mundo se quedara dormido, pero terminó por desilusionarle. La mayoría del porno con lesbianas, en los sitios más conocidos, es básicamente una fantasía sexual masculina de cómo el sexo entre dos mujeres debe ser, esto nos convierte en fetiche. Poco a poco, viendo cómo las mujeres de color eran tratadas en las películas porno, empecé a internalizar la idea de que yo era algo que le gustaba a la gente, un fetiche, en vez de una mujer individual. También busqué una dinámica de poder que presencié durante muchos años viendo a hombres mayores con chicas más jóvenes, y cuando tenía 17, 18, 19 años empecé a buscar activamente salir con hombres mayores. No sé si esto es una coincidencia, nunca sabré qué ocurrió primero, si tenía algunos gustos innatos o si el porno los creó. La escritora Jessica Valentís escribió sus memorias sobre sus experiencias de adicción en la que describe cómo usaba el porno como un mecanismo para sobrellevar la presión de escribir un libro. La escritora estadounidense Erika Garza, ahora de 36 años, tenía 12 cuando empezó a mirar porno suave en la televisión. Era 1994, Internet estaba todavía en pañales. Tenía escoliosis y debía ir al colegio con un soporte para la espalda, me acosaban y me sentía aislada, así que utilicé la pornografía y masturbación como una forma de escape y de sentirme bien. Con frecuencia las mujeres no hablan sobre lo que las excita porque si lo hacen pueden ser tildadas de zorras o de alguna otra palabra terrible, agrega. Creo que es en ese proceso de sentirse avergonzado sobre nuestros deseos que creo desarrollamos nuestros hábitos compulsivos. Aunque no consumía porno todos los días, Erika Garza buscó tratamiento para la adicción al sexo, pues veía que estaba teniendo un efecto en su vida y sus relaciones. Era algo a lo que acudía cuando estaba estresada o preocupada, pero me alejó de otro tipo de actividades. Empecé a aislarme mucho, me sentía mal conmigo misma, pensaba que había algo malo en mí. Cualquier persona que use el porno de forma compulsiva, no lo hace realmente por el sexo, explica el Dr. Birchard. Lo hace para anestesiar un estado que es difícil de manejar. Esto puede ser ansiedad, estrés, depresión o soledad. Ya sea hombre o mujer, si la función del comportamiento sexual es compulsivo, entonces se trata de escape, agrega el especialista. Sus experiencias la llevaron a escribir el libro Gettynoff, que llevó a que muchas mujeres de todas partes del mundo se pusieran en contacto con ella. Creo que lo que necesitamos es investigar la vergüenza, eso es lo que está haciendo que las mujeres queden atrapadas en sus propias experiencias, comentó. No creo que esté representada en el porno convencional, así que busco pequeñas producciones más éticas, que existen, o busco videos caseros hechos por parejas. Hanna todavía lo ve de vez en cuando, pero pone mucho cuidado al material que escoge. No creo que esté representada en el porno convencional, así que busco pequeñas producciones más éticas, que existen, o busco videos caseros hechos por parejas. Los testimonios de estas mujeres indican que hay una necesidad por un material más diverso en el que se muestran distintos tipos de cuerpos y una intimidad más realista, un porno más positivo que hace del sexo una actividad más divertida y menos una demostración de resistencia que tan difícil puede ser.